¿Son dos filas? Son dos filas, arribita, ahí donde está el caballero. Hello, friends. Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. Monitos y monitas de mi corazón. El día de hoy les voy a mostrar todo acerca de mi grado de profesional, de universitaria, de comunicadora social y periodista. Fue uno de los mejores momentos de mi vida. Ustedes no se imaginan cuánto porque yo duré seis años para poderme graduar. Sufrí, lloré y ahí estoy. Después les contaré la historia de por qué duré seis años para poder graduarme. El caso es que aquí les voy a contar todos los preparativos que debes tener en cuenta el día de tu grado. Si próximamente te vas a graduar o lo que sea. Yo pensaba que simplemente tenías que ir allá y recoger el cartón y ya está. Y pues sí puedes hacerlo. Pero como es un día tan especial y tan importante, hay que tener ciertas cositas. ¡Vamos! Lo primero que por supuesto yo quise hacerme fue un cambio de look. Y gracias a mis amigos de I Love Tokyo pude hacerlo. Ellos me dejaron mi pelito así rubio y rubio porque hashtag la mona soy yo. Hay que verse diva, regia y costosa. Y con mis amigos de I Love Tokyo lo logré. El día de tu grado te tienes que ver espectacular, preciosa y qué mejor que hacerlo en un lugar donde te generen toda la confianza del mundo, donde te consientan un montón y hasta te cumplan uno que otro caprichito con el color del pelo. ¿Cierto que sí, Paris? Por favor, dilo. Por favor, sí. Acá te podemos cumplir cualquier capricho. Paris Hilton es peli negra al lado de ella. Y aquí en I Love Tokyo me están ayudando a cumplir eso para que nos veamos regias. O sea, en esas fotos de grado vamos a estar de re chupete, amigos. Lo increíble de I Love Tokyo es que te encuentras celebridades. ¿Qué tal Love Gamer acá? Bueno, me encontré con Love Gamer, también ya se está haciendo un tratamiento, mascarilla, de todo. Ahorita, miren, este es más o menos el resultado final. Vamos a ver cómo va quedando. Y este fue el resultado final. Quiero que vean bien cómo quedó. O sea, la mona soy yo, gracias a Paris. Garoto Hilton en redes sociales. Luego, conseguir el vestido. Esto es súper importante. El vestido lo decide todo. Tú tienes que irte súper elegante para esa fecha. Porque tienes que tener así tu diploma bien lindo, bien bonito en las manos. Y para las fotos que van a imprimir. Ahorita les muestro mis fotos. El caso es que yo empecé a escribirle a muchas personas que me ayudarán a alquilar el vestido. Y pues, la verdad, no tenía dinero para hacerlo. Estaba tan preocupada. Pero, un día antes, amigos, escuchen esto. Un día antes lo logré. Gracias a Roa Sarta Vestidos. Jesús bendito, me salvaron. En menos de 24 horas me ayudaron a tener el mejor vestido de la vida. Otra cosa muy importante para los grados es el atuendo que vayas a utilizar. Toda la parte visual para que salgas regio en las fotos con tu diploma. Y por eso vine a uno de los mejores lugares, el más exclusivo de Bogotá, por decirlo así. Se llama Sarta Vestidos. Estamos por aquí con Lina. Lina nos está mostrando qué tal el lugar. Sarta Vestidos. Bueno, lo que hicimos es... Tú llegas acá, ellos te ayudan con tu talla y tienen una tablet. En la tablet te van a decir como todo lo que podrías tener en tu talla y los vestidos que hay. Y me parece muy divertido. O sea, miren esta originalidad, amigos míos. Entonces, todas las tallas son como en talla americana. Ahorita van a venir dos amigas, Daniela y Melanie, y me van a ayudar a escoger el vestido. Porque, amigos, el grado es mañana. Aquí está Melanie y está Dani. Y ya escogimos el vestido, amigos. Se los voy a mostrar un poquito. Luego, un día antes, debes ir al ensayo. Tienes que ir a prepararte para saber dónde te tienes que sentar, por dónde tienes que entrar, a qué hora tienes que llegar, dónde tienen que ubicarte tus papás, dónde te tienes que ubicar tú. Y adivinen quién no fue a ese ensayo. Realmente yo solamente fui para que me dieran las bolestas para mis familiares. Amigos, estoy con Melanie. Bueno, el día de hoy vinimos a hacer muchas cosas. Primero, por acá está el vestido del grado. Estamos aquí. Miren esto. Hasta las metras. Toda la gente quisiera graduar mañana. Y nos vamos a hacer un montón de cosas. Ya no nos vamos a graduar. Hay que ir a esto. Las boletas que hemos cargado. Melanie es una dura y de verdad yo estaba ni la cargando más duras. Bueno, vamos por las boletas a ver qué. Otra cosa de las que hay que hacer siempre son como los ensayos de las graduaciones. Entonces uno tiene que venir un día antes al teatro y ver dónde se van a ubicar y todo eso. Lo chistoso es que, Dios mío, la cantidad de gente que se va a graduar. O sea, es un montón de gente. Como de muchas carreras, de Derecho, Psicología, de todo. Miren esto. Miren esto. Aquí está la directora. Y la directora de comunicación es la que me tiene que dar pues las boletas de comunicación. Amigos, estoy con Cristian. Miren, gracias a él voy a graduar. ¿Dónde están mis otros compañeros? Vivi. Vivi, gracias a Vivi voy a graduar. Esto no es solamente un logro mío, es un logro de ella. Solamente tuyo y de Cristian. Buenos días, amigos. Hoy ya es el gran día. Nos levantamos. Aquí se quedó Melanie a dormir en mi casa. Nos levantamos a las 5 de la mañana. Son las 6 de la mañana y vamos a empezar a maquillarnos con Melanie. Acá tenemos todo preparado para que ustedes vayan a ver el videíto. Y ves, increíble. Bueno, aquí Melanie también está maquillando a la mamá. Porque la mamá también tiene que estar linda en las fotos. Y ajá, entonces está aquí haciéndole un retoque. Este fue el resultado final que hizo Melanie. Melanie, miren, miren, miren. Ya tenemos el maquillaje, el vestido. Ahora solamente falta llegar al grado. Llegó el gran día y yo llegando tarde. Hasta el último día de la universidad tenía que llegar tarde. ¿Qué te pasa, Lucía? ¿Qué te pasa? Lucía impuntual Beltrán. Amigos, vamos, re tarde. O sea, re tarde. Es que ya empezaron. Ya empezaron. Y yo apenas estoy llegando. Amigos, al final sí llegué a entrar. Sí lo logré. Soy la última. Creo que... No, siempre hay alguien que llega más tarde que uno. ¡Tarán! Sí lo logramos. Yo pensé que iba a llegar muy tarde. Sí. ¡Hola! ¡Por fin! Se va a graduar. ¡Qué rica! Por fin les presento a la decana de comunicación. Hola, ¿cómo están? Acá feliz de graduar esta bella dama. Después de tantos problemas yo allá en decana... Ay, profe, ayúdame. Ay, tan linda. No, por fin. Felicitaciones. Felicidades. ¡Chao! ¡Chao! Listo, preciosa. ¿Listo? Ahí. Ahora nos vamos a tomar la foto. ¡Saluda! Amigas, por fin llegamos. ¡Qué lindos nos vemos! Claro que no nos vemos hermosas, divinas, preciosas. Voy a buscar dónde tengo que estar. Yo soy como la última. ¡Hola, amigos! ¡Nos grabamos juntos! Por fin nos grabamos, gracias a Dios. Amigos, yo estoy grabando aquí clandestinamente. En los dorados. Canté en el tema. Casi que no llego en la posición que me tocaba, amigos. Ahorita les cuento más. Pero por fin lo logré. Lucía de Grancha. ¡Nos graduamos! ¡Nos graduamos! ¡Nos graduamos! ¿Qué tal, eh? ¿Feliz? ¡Contentísimo! ¡No se vaya a poner a llorar! Y amigos, por fin Aquí está mi diploma De comunicación social y periodista No, amigos, no les voy a dejar ver mi nombre ¿Quién es esta hembra? Que se acaba de graduar Por acá hay más Miren esto Este fue el momento más emotivo de toda mi vida Yo de verdad soñaba con esto Porque por fin Por fin soy comunicadora Y de verdad le doy muchísimas gracias A Dios, a la vida, a mi familia Gracias a mis abuelos que me impulsaron A seguir estudiando y a decirme Que el estudio era lo más importante Gracias obviamente pues a mi papá Porque desde chiquitica me metió por ahí Por el tema de la farándula, el periodismo La actuación A mi mamá porque siempre estuvo ahí apoyándome Y ayudándome un montón con la parte académica Obviamente gracias a mi alma Maten, los libertadores Porque pues Me ayudaron un montón para poderme graduar A mis profesores que fueron Mis mentores, a todos Oigan, o sea Mis profesores tuvieron que aguantarme Muchas cosas Gracias a Melania Osorio Por ayudarme con el maquillaje Si ustedes no han visto el maquillaje Se los dejé en Instagram TV Ahí está todo completico Muchas gracias a Ilof Tokio Muchas gracias a Zarta Vestidos Y ya no más agradecimientos Porque voy a aburrirlos con todo esto Pero gracias Estoy muy feliz Amigos no dejen de estudiar Traten de lograrlo en serio Yo les voy a contar toda mi historia De qué fue lo que pasó conmigo Y por qué dure seis años Tratando de graduarme De una carrera de cuatro No olviden seguirme En todas mis redes sociales Como Arroba la mona soy yo Amigos Ya les dejé absolutamente Todas las foticos Y todas las cositas Bien bonitas En Instagram Y chao Chaíto Chao Tengan lindos días Amigos Si quieren ver mi video De los 30 días De agosto Se los dejo por acá Si quieren ver Otro video divertido O el video pasado Se los dejo por acá Suscríbete un montón Compártelo Y ya Bye Bye